1453 Los contingentes bélicos de la sublime puerta otomana Asaltan, asedian y conquistan la eterna ciudad de Constantinopla La vieja Bizancio, que fue rebautizada por el emperador romano Constantino Aplicando su nombre a la ciudad y por entonces ya era Constantinopla Pasa a llamarse Estambul Los turcos propagan su mensaje religioso y guerrero Por buena parte del continente europeo Y existían muy pocos paladines, muy pocos ejércitos cristianos Que se pudieran oponer al avance imparable de los turcos Muhammad II era el gran sultán Posiblemente el hombre más poderoso del momento La toma de Constantinopla cerraba la Edad Media y abría la Edad Moderna Esa es la fecha elegida por todos Muhammad II parecía invencible Pero existió alguien, hubo alguien Que le sometió a una durísima prueba El nombre de ese príncipe balaco era Vlad Tepes Que por entonces era tan solo paladín de la cristiandad Ni siquiera en sus peores sueños Pudo sospechar que siglos más tarde, finalizando el siglo XIX Un tal Bram Stoker, un irlandés que jamás había visitado Balakia, ni Rumanía, ni Transilvania Soñó, imaginó, se inspiró en su figura para crear a Drácula Drácula significa hijo del dragón o hijo del diablo Una hermandad, una sociedad secreta Dispuesta a defender los intereses de la cristiandad Frente a los musulmanes, frente al poder otomano Y el padre de Vlad Tepes Había sido uno de los fundadores de esa hermandad Uno de los continuadores, uno de los sustentadores Vlad sería un digno heredero de su padre Nacido en 1428 Vlad Tepes se afianzó como uno de los héroes de la zona Uno de los que intentó poner freno a la expansión de la media luna Y con muy pocos efectivos Supo plantear una guerra de guerrillas a Muhammad II Parecía la lucha del ratón contra el león Pero aún así, durante algunos meses, algunos años Los balacos consiguieron ganar fama Dada su belicosidad Y dada su forma de enfrentarse a los imparables otomanos Vlad Tepes Pasa la historia como el gran empalador Como un tipo sin escrúpulos Capaz de ajusticiar a miles de sus prisioneros En ese momento, los contingentes otomanos Se contaban por cientos de miles Los guerreros otomanos Eran considerados como los mejores soldados del momento Pero los balacos Se hicieron merecedores también de grandes elogios Vlad Tepes contaba con un ejército diminuto Apenas 10.000 hombres Y con ellos se enfrentaba a más de 250.000 guerreros de Muhammad II Pero los balacos eran duros Y su jefe aún más No había cuartel La política era tierra quemada Ni un solo grano de trigo para los turcos Vlad Tepes fue tan riguroso Que en ocasiones llegó a hacer ajusticamientos multitudinarios 3.000, 8.000 En una ocasión 24.000 prisioneros turcos Fueron empalados Fueron ensartados en palos de madera E izados Configurando así Un inmenso bosque De piezas humanas Atadas a un palo Cuenta la leyenda Que el propio Vlad Tepes Disfrutaba con este espectáculo E incluso mojaba pan En la sangre De sus prisioneros Trataba de infundir terror al enemigo Sus acciones fueron tan despiadadas Que la propia Estambul Comenzó a ser evacuada Pensando que sufriría Al implacable Vlad Tepes Muhammad II Envió un ejército Y una gran flota Una flota que empezó a remontar El río Danubio Por tierra 250.000 hombres Y frente a ellos Los 10.000 balacos de Vlad Tepes La guerra fue obstinada Encarnizada No había tregua Vlad Tepes utilizaba a sus hombres como guerrilla Golpeaban en la noche Masacraban Huían Eran sombras Fantasmas A los que no se podía capturar Muhammad II Estaba desesperado Por si fuera poco La peste Hizo presa En su ejército Y en una ocasión En la que Vlad Tepes había ejecutado A 24.000 Soldados turcos La visión Quedó expuesta Ante los ojos De Muhammad II Viendo Viendo como mermaba su ejército Y temiendo lo peor Acuñó una frase Inmortal Nos vamos No podemos No podemos luchar En el infierno Y es que Vlad Tepes había creado En su propia tierra Un gran infierno Un infierno para los turcos Ese infierno Que hizo Que popularizó tanto a Vlad Tepes Que le elevó a la categoría De héroe Popular Héroe total Para los balacos Para los rumanos Para los balcánicos Era el gran héroe El gran Adalí De la zona Pero en 1462 A petición de Muhammad II El rey Matías Cervino Capturó a Vlad Tepes Y la internó En una cárcel Y en ella estuvo 12 años 12 años En los que Según cuenta Esa leyenda negra Que siempre acompañó A Vlad Tepes Se dedicó a ensartar Se dedicó a empalar A ratones A pájaros Animalillos Siguió soñando Con su venganza Siguió soñando Con acabar Con Muhammad II Y sus huestes Finalmente Fue liberado En 1475 Y volvió A integrarse En las huestes cristianas Que luchaban Contra los turcos En 1476 Recuperó su trono En Balaquia Todo hacía ver Que Vlad Tepes Volvería a cabalgar Furioso Contra los otomanos Nos encontramos En diciembre De 1476 Vlad Tepes Está examinando Está explorando El territorio Le acompaña Su escolta personal De 200 hombres El grupo Cae en una emboscada Luchan Con determinación Con auténtico fanatismo Tratan de proteger A su jefe A Vlad Al empalador Al mito De la cristiandad Pero los hombres De Muhammad II Eran muchos más Mucho más numerosos Y fueron acabando Uno a uno Con la guardia personal De Vlad Tepes Tan solo Sobrevivieron 10 190 muertos Sobre el campo Vlad Tepes Capturado Por los otomanos Capturado Y ejecutado La cabeza De Vlad Tepes Fue llevada A Estambul Y mostrada A la ciudadanía Para su calma Para que Entendieran Que el demonio Que el hijo del diablo Ya no existía Ya no se encontraba En la tierra Sino en el infierno Ese infierno Que había trasladado Desde el inframundo Hasta la superficie Estambul Respiró Aliviada Y los hombres De Muhammad II La sublime puerta otomana Pudieron seguir Con su anza Y llegaron Hasta las mismísimas Puertas De Viena Pero aquel Mito Aquella leyenda De Vlad Tepes Perduró Y se extendió Durante los siglos Y finalmente Acabó en un libro Drácula Bram Stoker Un libro Por cierto Prohibido en Rumanía Hasta 1992 Nadie se veía representado En aquel personaje Creado por Bram Stoker Tardó Casi un siglo En ser traducido Al rumano Casi un siglo En llegar A las librerías De Bucarest Y aun así Todos dijeron Que aquello Era una falacia Que aquel personaje No representaba A su héroe eterno Hoy en día Se sigue reivindicando La figura de Vlad Tepes Dicen Que hizo lo que hizo En un tiempo Que no era el suyo Pero hay que desenfrentamiento Para historia A esos enemigos íntimos Vlad Tepes Versus Muhammad Segundo Un libro de la Iglesia de Jesucristo En el libro de la Iglesia de Jesucristo